Y ahora vamos a hablar de la Dinacía Alayón, la facción del Tren de Aragua, que ha sido pues desmembrada por la policía y el Ministerio Público en un trabajo conjunto. Bueno, pues sigue mostrando nuevos rostros y nuevas formas de captar y someter a mujeres para trabajos sexuales por sosos. Tenían un arsenal de guerra con el que no solamente intimidaban a estas mujeres en la red de trata de personas, sino que amenazaban, por ejemplo, a los encargados del Gota a Gota, junto con otra facción, los gallegos de la organización criminal provenientes de Venezuela. Renzo Manrique ha reconstruido esta historia y aquí está su reportaje. Estamos frente pues a una organización violenta que atenta incluso con derechos humanos, violencia contra la mujer. Son solo muestras de todo lo que son capaces, de todo lo que harán por aferrarse al dinero que desborda, al obligar a cientos de mujeres a prostituirse mientras construyen el carril malicioso del tren más temido en nuestro país. Se sentían como en casa, los búnkeres eran su mayor fortaleza para esconder sus perversos planes. Contaban con soldados de la muerte, las 24 horas del día, a plena disposición, la estructura solo se limitaba por quien daba las órdenes, Kevin Rodríguez Lucena, el número uno de la dinastía Alayón. Pero para dar con la cabeza de esta red de trata de personas, habría que implantar la paciencia necesaria, grabaciones a la casa de acogida y testimonios de fuentes humanas dentro de la facción del tren de Aragua. El primer eslabón para encadenar la verdad llegó con este hombre que baja para ser blanco de la policía de la Diviac. Con aquellos pasos seguros, cargados de dinero, se aproxima a rendir cuentas en este inmueble de Canta, Callao. Sale airoso de seguir siendo el hombre de confianza, pues carga con el peso de alinear a las mujeres en la zona rosa de Pro, en Los Olivos y San Martín de Porres. Jefferson González Rodríguez, y como todos lo conocen, con el alias de Chancho Blanco, diseñaba las más crueles torturas a las jóvenes que no pagaban los cupos semanales o que pretendían escapar. Este es un extracto recogido por escuchas telefónicas. Porque tú cuando quieres puedes, lo que pasa es que te pones coqueta, piensa bien lo que vas a hacer mami, porque de mil maneras puedes matar, pero elegiste lo más fácil, escaparte. Recuerda que eres el hombre y conozco a toda tu familia. Espero tu respuesta por sí o por no, ya de ahí en adelante es responsabilidad tuya. En medio de todo el dolor les da esperanzas, la única suerte que les queda mientras sigan respirando, como si fueran su mercancía, con un costo de 15 mil soles, por trasladarlas a tierras peruanas. No solamente las amenazas a ellas, sino le dicen, si tú no cumples con los designos de la nación criminal, mira que conocemos a tu hermana, tu hijo, tu familia, entonces viven a temor. O sea, es un modus operandi que atacan físicamente porque las explotan sexualmente, pero también tienen un ataque psicológico. Mientras muchos las ven por encima del hombro, son tantas las historias que recorren a cada víctima que llegaron con la esperanza de un trabajo legal y bien remunerado en el Perú, pero las abrazan con la punzante idea de ofrecer sus cuerpos, de cobrar entre 200 a 600 soles por cada encuentro que día a día las denigra. Si tú quieres salir de acá, tienes que pagarme la multa, 15 mil soles. Entonces imagina, es una pobre muchacha que la traen acá sin dinero, ¿de dónde va a sacar 15 mil soles? Entonces las obligan, ¿ok? Ya pasar a la segunda etapa del plan criminal, la explotación sexual. Jefferson González no podría mantener solo todo un imperio criminal, siempre los mismos, los cachaquitos, sanguinarios y cuentan con todo un armamento de guerra. Muestran en las redes sociales las pistolas que emanan una luz dirigida a los cuerpos que solo les depara la muerte. Y por qué no, las armas nunca faltan en las fiestas que entonan su sello de lampa, rodeados del alcohol infaltable, drogas que los enerva y las mujeres inmersas en lo clandestino. Se mueven en motos y pretenden pasar desapercibidos como delivery. Uno de estos siniestros personajes responde al nombre de Marco Antonio González Araque, alias Iré. En el mismo documento de la policía, un agente especial, Manu, revela su participación. Un tal Iré, entre otros integrantes, también tienen a su cargo multadas. Las tienen en una base en el distrito de San Juan de Miraflores. Al igual que en los demás sectores, están involucrados en la venta de drogas, extorsiones y secuestros. Con la finalidad de que ellas no se arraiguen el lugar y puedan tener ya amigos o contactos que las puedan ayudar, las movilizan de plaza en plaza. Un mes están en Arequipa, otro mes están en Lima, otro mes están en Cajamarca, otros en Cajabamba. De tal forma que las tienen dando vuelta. Y obviamente esos documentos ellos los tienen, no les entregan. Ya sabemos que no son las muñecas de cualquier mafia. Tienen la tarea más violenta contra sus propias compatriotas. ¡Sal, moreno! ¡Sal, moreno! ¡Sal, moreno! ¡Sal, moreno! ¡Lopas! Yolelis Isturizberastegui, conocida como Ámbar. Siempre frente a los videos más seductores, los más llamativos, que le permiten gozar de estatus, se siente intocable. Amilkelis Calorina Peniche Marino Regalaba con desprecio promesas falsas De una vida llena de oportunidades en nuestro país Convencía a cientos de mujeres De trabajar en restaurantes, bares o discotecas Pero todo era una mentira Son tal vez las más crueles captadoras Que ofrecían de forma virtual Cotizando los encuentros sexuales Con clientes a tan solo un clic Por las chicas de su preferencia La dinastía Alayom tenía ojos y oídos Por todas partes Hasta que el último 5 de octubre Todos pechotierra Todos desenmascarados Con la evidencia de un sigiloso trabajo de inteligencia Sus más despiadados seguidores de su empresa criminal Nada pudieron hacer por evitar enfrentar a la justicia Alias Chancho Blanco Se enfrenta a las audiencias Donde se limpia de las culpas Proveniente de Caracas Refuerza su inocencia Y cuenta con abogados para su defensa La misma desdicha Corre Marco Antonio González Araque Alias Iré La idea es que ellos entiendan Que el Perú no es un buen mercado Para sus actividades indícitas Y conforme lo vamos a ir golpeando Obviamente la organización criminal Va a tener que retroceder Y decir en el Perú no vamos a seguir avanzando Porque la policía y el Ministerio Público Nos está desarticulando nuestras líneas Y van a tener que irse del país Sin embargo Los delitos a los que se enfrentan Son tantos Que la Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva Para todos sus integrantes Primero por el delito de organización criminal Segundo por el delito de trata de persona Y tercero por explotación sexual Además que hay este tipo de extorsiones Lo que pasa es que las organizaciones criminales Por su propia naturaleza Tienen que ampliar el mercado Es como una empresa legal Una empresa legal tiene que ampliar su mercado Si no el mercado se encarga de expulsarlos Y tienen que estar atentos A la oferta y la demanda del mercado Esos jugosos intereses del gota a gota No podían estar ajenos al frenético poder Que ostentaba el tren de Aragua Entre ellos mismos Se acababan a balazos Grababan las motos Hechas cenizas de los prestamistas Mandaban mensajes provocadores Dejando ver las granadas Que aguardaban ser detonadas En este chat obtenido por la policía Les reclaman los 100 mil soles Para evitar una guerra declarada Y así convivir en paz Una dinastía que se cayó a pedazos Junto al lugar teniente Alias Nino Que se tiró de un quinto piso Con tal de no ser capturado Pero faltan más peones En este juego macabro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!